Mi pequeño huerto En esta franja tan pequeña hacemos Aquí está el tomate Ese de ahí es apio Aquí hay otro Aquí Y este Y tomate tan chaparrita Ya tiene ahí tomates abajo Esta es una fresa Pero nunca ha dado Ya tiene dos años ahí Más celery Apio Y esta vez se nos ocurrió Más apio Sembrar chile Ya tiene flor Así que Tenemos esperanza de tener chile serrano Aquí está otro Otra planta de tomate Y esto es milpa Puse como Ocho Y miren que sorpresa me llevé hoy Parece que si voy a tener elotes Y todo esto de aquí Son plantas de girasol Que ya salen solas Porque En una ocasión sembré La semilla quedó regada por doquier Y ahora Salen solitas Y aquí es donde Donde nace mi pequeño milagro Estos girasoles Yo los Los saco De donde nacen Y los pongo En macetitas Y acá atrás De la casa También tengo otro Un poquito de jardincito Este es un Ay sí Sí va a dar Mira Ay qué rico Ya me los saboreo Son de esos chiles rojos Para ensalada Aquí les llaman bell peppers No sé Cómo Cómo decirlo en español Y miren todo ese cilantro También nació solito Porque El año pasado Sembré No hace dos años Y como creció mucho La semilla quedó Esparcida Y ahora salió solita Y ahí tengo una calabaza Y esta es una Una matita de frijol De Chicharos dulces La vez pasada Ya le corté Un puñito Nomás salió una No sé por qué Ah sí Ya sé por qué La compré Ya crecida No O sea No puse la semilla Como en otras ocasiones Esta ya la compré Crecida Y es Sí Es la única Que tengo Así es como hago Crecer Todo esto Aquí Me encanta Jugar con la tierra Jugar con la tierra Jugar con la tierra Jugar con la tierra